En muchas de nuestras asesorías a nuestros pacientes de medicina de estilo de vida, diabéticos, hipertensos, con obesidad, la mayoría de ellos nos comentan que traen una información nutricional bastante interesante. Les dicen muchos profesionales de la salud, coma todo pero poquito. ¿Cómo es eso? Coma todo pero poquito. Entonces yo le digo, póngale al que le aconsejó eso en su casa y dígale que le sirve un desayuno con todo pero poquito. ¿Qué pasa y el riesgo que tenemos si esto se aplica a los carbohidratos o hidratos de carbono o harinas? Que de paso es lo que salen en todas las redes sociales acerca de quite los carbohidratos, quite el azúcar, suba las proteínas, suba la grasa. Cuidado. Hoy vamos a ver qué es lo que dice la evidencia en esto de coma todo pero poquito, primer capítulo, aplicada a los carbohidratos. Tomemos en cuenta algo. Muchos de ellos dicen que al usted a bajar los carbohidratos va a bajar niveles de colesterol. Miren, el colesterol se puede bajar si ustedes consumen sólo esto durante el día. Es decir, pastelitos. Si ustedes sólo consumen esto durante el día, ¿bajan el colesterol? Obvio, porque cualquier cosa que baje de peso va a bajar el colesterol. ¿Cómo? Usar drogas. Las personas que usan drogas o son adictos a las drogas bajan de peso, bajan el colesterol. Otra forma son las personas que están haciendo quimioterapia, que bajan de peso y por ende van a bajar el colesterol. O si no, una buena tuberculosis. Cualquier cosa, sea en alimentación que sea baja y ustedes bajen de peso, siempre les va a bajar el colesterol. Ahora, ¿qué dice la evidencia y los estudios en cuanto a tener coma todo pero poquito, sobre todo en carbohidratos que ahora están muy de moda? Sin azúcar, que estoy de acuerdo, pero no con hidratos de carbono que son realmente muy, muy saludables como avena o como arroz integral, que juegan un papel fundamental en la dieta y vamos a ver qué tienen que ver estos al disminuirlos con problemas y enfermedades del corazón. Vamos a ver este estudio. Quiero que ustedes vean el estudio, por favor. Esto es un estudio que habla, está en la British Journal Nutrition of Nutrition. Dice, las dietas bajas en carbohidratos impiden la dilatación mediada por flujo. Evidencia de una revisión sistemática y es un meta-análisis. Vamos para acá. Miren, nosotros vemos cómo están ahí los glóbulos rojos pasando. Ahí están pasando, pasando. Normalmente, cuando una persona no come suficiente cantidad de carbohidratos, pasa esto en las arterias. Comienza a cerrarse, 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 cerrarse y el flujo, miren, cada vez es más difícil. No sé si ustedes logran ver. Es más difícil el flujo que pase. Y esto es algo que usualmente sucede en las personas que tienen una dieta baja en hidratos de carbono, baja en carbohidratos y en harinas. No estoy hablando de harinas refinadas. Estoy hablando de alimentos no procesados o posiblemente mínimamente procesados que vienen con su cáscara, con sus azúcares y que no han sido separadas. Estos alimentos hacen lo siguiente. Ayudan a dilatar, es decir, a abrir las arterias. Es interesante. Vamos a ver lo siguiente. Esto es algo interesante. Este es un estudio del Dr. Richard Fleming, que es cardiólogo nuclear, y él comenzó a estudiar los efectos de las dietas ricas en proteínas, ricas en grasas en el flujo coronario. Y este estudio salió en la revista The Journal of Vascular Diseases en octubre del 2000. Miren, él tomó a 26 personas durante un año, durante un año, para estudiar la perfusión del corazón o de las arterias del corazón a través de una ecografía muy importante para saber cuánta sangre está llegando, según la dieta que están teniendo estas personas. En este caso, en primera instancia, era altas en proteínas y altas en grasa. Para ver también el flujo sanguíneo coronario regional, anomalías en el movimiento de la pared de las arterias y cómo estaba llegando sangre al corazón. Perfecto. Se aconsejó a los pacientes, a otros, porque eran 26, que la mitad de los pacientes tengan una dieta vegetariana y la otra mitad durante un año tengan una dieta alta en proteínas y alta en grasas. ¿Qué fue lo que sucedió? Unos bandidos de estos pacientes del grupo no hicieron caso y un buen grupo de estos 26 comenzaron a tener una dieta baja en carbohidratos y se mantuvieron así. El otro grupo era una dieta alta en proteínas y en grasas. ¿Qué fue lo que encontró? Primero este médico se molestó porque no era el plan buscar eso, pero se encontró con una idea genial. Ahora tenía un estudio donde podía ver qué pasa si bajamos los carbohidratos no procesados, carbohidratos con su fibra, harinas integrales completas. ¿Qué pasa con las arterias del corazón? Si usted come de todo pero poquito y sobre todo retira carbohidratos. ¿Qué pasa con las arterias del corazón? Vamos a ver. Al final del estudio se hizo evidente que 10 de los 26 individuos, a pesar de recibir instrucciones dietéticas, como se describe a continuación, habían adoptado una dieta rica en proteínas durante todo el estudio, pero habían unos 10 que lo que hicieron fue bajar los carbohidratos y los otros ricas en proteínas. Entonces dijo va a ser la primera vez y de lo que tengo entendido es el único estudio en el que se ve una dieta baja en carbohidratos. ¿Qué pasa en las arterias del corazón y una dieta alta en proteínas? ¿Qué pasa si usted baja los carbohidratos en la dieta con las arterias del corazón? Vamos a ver qué pasa en las arterias del corazón. Miren, aquí nosotros tenemos las arterias coronarias. Esta es la arteria donde más comúnmente se tapa o se infarta, que es la arteria coronaria descendente izquierda anterior, que es esta la que está aquí. Yo lo he representado como esto. Si ustedes pueden ver, la arteria está completamente abierta. Está abierta, puede pasar sangre sin ningún problema. ¿Estamos claros? Y justamente esto que está aquí, la entrada de la arteria, es lo que se va a ver en el estudio a continuación. Esta arteria sería la que está aquí en el corazón, como que yo le corté y le abrí. ¿Estamos claros? Este tubito que está aquí es el tubo que tengo en mi mano y vamos a ver qué tan abierta está esta arteria y qué pasa cuando usted baja los carbohidratos en la dieta. Vamos a ver el estudio, por favor. Miren, esto es algo interesante. De los pacientes que comenzaron a consumir mayor cantidad de grasas y proteínas y recuerden, otros que disminuyeron los carbohidratos. Los que comenzaron a tener una dieta vegetariana vieron algo interesante. Miren, si ustedes pueden ver, la arteria está amarilla, ¿ven? Pero hay partes donde están esas flechas que es verde, que no estaba llegando sangre. Cuando adquieren una dieta buena en carbohidratos saludables, cuando adquieren una dieta en carbohidratos integrales con su fibra no separados, ni pulidos, ni tampoco procesados, miren cómo la arteria se llena de sangre. Hay más flujo de sangre. En otras palabras, vamos para acá. Aquí nosotros tenemos las personas que tienen una dieta rica en proteínas. Miren, solo esto tienen sangre y este espacio nos llega a sangre. Pero cuando estas personas cambiaron a una dieta vegetariana alta en carbohidratos no procesados, miren cómo está la arteria, llena de sangre, fluye mayor cantidad de sangre. El doctor Richard Fleming es un médico nuclear que hace una tomografía con rayos gamma que se conoce. Ahora veamos qué pasó con los que bajaron los carbohidratos y consumieron más proteínas, aunque el plan del estudio no era ese, el doctor Fleming. Vamos a ver, miren, al iniciar el estudio logran ver que la arteria casi está llena de sangre. Pero después de consumir menos carbohidratos, miren el poco flujo sanguíneo que hay por las arterias del corazón. Es decir, estas personas que consumieron pocos carbohidratos y más grasas al comienzo estaban con su arteria que pasaba, miren, estaba llena de sangre sin ningún problema y terminaron así. Miren, con poquita sangre, apenitas y falta de llenar todo esto en la arteria. Interesante. Ahora el estudio no se queda ahí. Vamos a ver qué pasa en el riesgo de morbi, mortalidad y muerte en estas personas. Vamos a ver, este es un estudio bastante interesante. Las dietas bajan en carbohidratos. Vuelvo a repetir, coma todo pero poquito. Las dietas bajan en carbohidratos y mortalidad por todas las causas es una revisión sistemática y metanálisis de estudios observacionales. Son estudios de muchos estudios. Es un estudio de varios estudios que se han observado. Miren lo que dice, discusión, nuestra revisión sistemática y metanálisis de informes mundiales sugirieron que las dietas bajas, bajas en carbohidratos, están asociados con un riesgo significativamente mayor a la mortalidad por todas las causas a largo plazo. La pregunta es, ¿cómo seguir esa recomendación que a usted le deben haber hecho? Señora, no se preocupe, coma de todo pero poquito. Y si bajo los carbohidratos integrales, no procesados, los famosos almidones resistentes que mantienen su fibra, las arterias se cierran y este estudio lo indica. Tenga mucho cuidado en dejar de comer alimentos solo porque ven el TikTok, solo porque ven el Facebook, solo porque ven el Instagram. Los carbohidratos siempre han formado parte de una salud muy importante siempre y cuando no estén separados. Tome muy en cuenta estos elementos y este es el capítulo uno porque vamos a tener más capítulos de esta famosa recomendación nutricional. Coma todo pero poquito. Luego hablaremos de otros alimentos cuando se come muy poquito los riesgos como estos que usted puede correr para su salud. Ya regresamos a quien hace un nuevo estilo de vida. ¿Qué es la medicina del estilo de vida? Es una especialidad médica basada en evidencia que utiliza la alimentación, el ejercicio, el sueño, hidratación y hábitos correctos de vida para revertir enfermedades crónicas. ¿Quiere revertir su hipertensión, revertir su diabetes, bajar de peso y tomar menos medicación? Nosotros te devolvemos tu salud. Llámanos o visita nuestra página web. Yo te cuido.